Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Gracias por estar aquí, el siguiente video es muy interesante, es acerca de la vida de Rafael Uribe Uribe. Así que veamos. La historia sobre la gesta épica, que resultó ser la escritura de 100 años de soledad, es tan fantástica y angustiante como el propio libro. Con 38 años de edad, cuatro libros publicados y un trabajo estable como editor, Gabriel García Márquez estaba, sin saberlo, en camino a construir una de las mejores novelas de la literatura mundial. En 1952 viajó junto a su madre a Aracataca, localidad que lo vio nacer. Gabo, como sería conocido popularmente más adelante, se encontró con un pueblo que no tenía el brillo de antaño, no era como recordaba. El filtro de la nostalgia se había roto al chocar contra la realidad. Luisa Santiago Márquez se topó con una amiga y ambas se trenzaron en un abrazo que, según describe el escritor posteriormente, duró media hora. Treinta minutos en donde los sollozos suplantaron las palabras. Ese cuadro, mezclado con el impacto de ver al pueblo deslucido, impactaron no solo el corazón del periodista y escritor, sino en su prodigioso cerebro. Un tiempo después, abandonó su trabajo, decidido a escribir una novela que no tenía la menor idea sobre cómo desarrollar. Confiaba en su instinto, mientras su esposa, Mercedes Bart Chapardo, hacía lo imposible para mantener la economía hogareña, y hasta llegaron a vender muchos artículos de la casa con el único objetivo de poder sustentar el sueño de Gabriel. Entonces escribió. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una de las aperturas literarias más legendarias esconde un secreto, un easter egg, décadas antes que se popularizaran en los medios de ficción masivos. Ese coronel estuvo inspirado en Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe, una personalidad tan cautivadora que hasta inspiró a Gabriel García Márquez ni más ni menos. Esta es su historia. Los orígenes Valparaíso no se llamó así hasta 1864 aproximadamente. Aquella tierra colombiana, repleta de campos, cuyas tierras fértiles fueron motivo de codicia para los conquistadores españoles, fue alguna vez la cuna de los feroces y belicosos aborígenes Cartama, descendientes de los catíos, tribu que debió desplazarse desde Antioquia para poder esquivar el poderío armamentístico de los europeos. Por aquella época, se la conoció primero como el Atillo, pero poco tiempo después la rebautizaron Valparaíso en honor a la ciudad chilena. Rafael Uribe Uribe nació en el medio de ese cambio de nomenclatura, en una tierra compasado de soldados autóctonos y sangre derramada en batallas con fines coloniales. El 12 de abril de 1859 llegó a Colombia un niño que habría de criarse pegado a su madre los primeros años de su infancia. Ella no tuvo más remedio que brindarle la educación inicial, ya que en su niñez el pequeño era extremadamente tímido, reservado y hasta ermitaño. Apenas sí pisaba el exterior de su hogar ubicado en una modesta hacienda llamada El Palmar. Quiso el destino familiar que su alma inmortal recibiera el santo sacramento del bautismo cuatro meses después de haber abierto los ojos por primera vez en este mundo. Mientras los departamentos de Colombia continuaban transformándose a lo largo y ancho del territorio, el muchacho tomó la iniciativa de estudiar abogacía en la Universidad del Rosario. Tras haber recibido una estricta formación militar y conservadora en el Colegio del Estado, que hoy es la Universidad de Antioquia, y después en otros establecimientos en Guadalajara de Buga. Antes de comenzar los estudios superiores, tuvo su primer roce con lo que sería uno de los aspectos preponderantes en su corta vida. La guerra civil colombiana encontró al joven Rafael Uribe Uribe participando dentro de las filas liberales caucanas, donde recibiría la primera de varias heridas en combate. El primer conflicto armado en el cual participó Uribe Uribe, en donde los conservadores colombianos terminaron por generar un levantamiento armado frente al descontento por las políticas liberales de los radicales. Esto marcó a fuego al joven. La vocación creciente por defender sus ideales se intensificó, y poco a poco el niño uraño, que no pisaba el exterior, quedó enterrado. Sus estudios de derecho le permitieron ampliar sus horizontes mentales. La formación académica y, posteriormente, sus labores como docente universitario fueron moldeando su agilidad mental. Rafael Uribe Uribe sabía que quería luchar para forjar la Colombia con la que él y los conservadores soñaban. Pero las batallas que quería librar no se ajustaban necesariamente a las arenas, empuñando armas y aniquilando a sus enemigos. También empezó a trabajar dentro de la política porque entendió que el cambio que intuía imperioso para su patria podría darse dentro del marco de las leyes, estableciendo políticas que le permitieran crecer y beneficiar al pueblo entero por igual. Con la herida cicatrizada de aquella guerra civil y un título universitario bajo el brazo, el ahora hombre comenzaba a transitar un camino que lo llevaría a lo alto de la historia colombiana. Como suele suceder en la mayoría de estos casos, Rafael Uribe Uribe jamás pensó en la gloria individual. Nunca soñó con convertirse en una figura histórica. El altruismo mueve tantas montañas como la fe. La pasión por la política y su voluntad guerrera Recibido de abogado, tuvo muchos empleos bajo el ala del Estado. El trabajo estatal no le quitó el anhelo de ejercer su profesión y tras una primera incursión en el ámbito político, abrió un estudio de abogacía en donde ejerció hasta 1885, año en que la revolución liberal tuvo lugar en Colombia. También ejerció como secretario del Gran Jurado Electoral de Antioquia, secretario general de la Asamblea Legislativa de Antioquia. En 1882, fue nombrado miembro de la Secretaría de Gobierno y Guerra de Estado para luego pasar a ser representante del gobierno. Aquel tramo inicial de su vida como adulto lo encontró también siendo docente de Derecho Constitucional y Economía Política, actividades que combinó con el Dictado de Clases de Educación Física. Otra de las pasiones que supo forjar Rafael Uribe Uribe fue el periodismo. Históricamente se lo recuerda como un militar, a menudo apodado el general de las batallas difíciles, y como un político apasionado. Sin embargo, el hombre no desperdició un momento de su vida e intentó en numerosas ocasiones volcar sus conocimientos al ámbito de las noticias, tal vez entendiendo que la divulgación de información verídica era tan importante como la creación y ejecución de leyes, la práctica de la abogacía o el servicio en las filas del ejército. Intentó constituir un organismo periodístico afín a sus ideas liberales, pero siempre se topó con la resistencia de sus colegas. El trabajo, la unión o la consigna fueron algunos de los medios que supieron publicar los escritos de Uribe Uribe, pero ninguno de estos consiguió trascender en el tiempo. El trabajo, de hecho, fue fundado por él, un esfuerzo por generar un medio independiente en donde los periodistas pudieran expresarse sin las trabas políticas ni las bajadas de línea que otros diarios tenían en aquella época. Sus labores dentro del periodismo fueron infructuosas. Las trabas siempre fueron muchas y no pudo despegar en ese ámbito. Tal vez hubiera concentrado sus esfuerzos en esta tarea, resignando la vida política de abogado o su carrera militar. Hoy se lo recordaría como uno de los periodistas fundamentales de Colombia. Pero el destino le tenía reservado otro lugar en la historia. En 1883, aceptó el ofrecimiento para desempeñarse como procurador del Estado para luego ser fiscal principal del Estado de Antioquia. Sin embargo, las funciones públicas continuaban desilusionando a Uribe Uribe. Se encontró con lo que él consideraba una estructura corroída por la corrupción a tal punto que sus labores jamás podrían contrarrestar el daño. No veía solución aparente. En Colombia seguían creciendo las tensiones entre liberales y conservadores y los rumores sobre un nuevo enfrentamiento armado podían oírse en cada esquina. Rafael, alejado del trabajo dentro del Estado, abrió un nuevo buffet e intentó mantenerse activo dentro del Partido Liberal, mientras decidía cuál sería su próximo paso para continuar con la construcción de la patria que él consideraba ideal. Las políticas liberales tenían como principal interlocutor a Rafael Núñez, un hombre con una formación similar a la de Uribe Uribe, pero que con el paso de los años empezó a separarse de los lineamientos ideológicos tanto del liberalismo como de los conservadores. Lo que después sería conocido como el Partido Nacional se constituyó con una fusión de personalidades pertenecientes a ambos bandos políticos. Los nacionalistas proclamaban su lema de regeneración o catástrofe y tenían como objetivo cambios profundos en la constitución y el sistema económico orientado al libre mercado predominante. En 1885, las tensiones entre las ideas de Núñez, que presidía la república, derivaron en una nueva guerra civil. Los liberales ya estaban hartos del carácter centralista y profundamente renovador de los nacionalistas y decidieron tomar las armas. Algunas facciones conservadoras salieron en defensa de Núñez. Rafael Uribe no dudó en cuál sería su rol en aquel conflicto. Desilusionado de la vida política, cansado de no poder aportar su granito de arena a los cambios paradigmáticos para la tierra que amaba, se unió a las filas del ejército. Asumió como coronel efectivo al mando de los soldados liberales de Antioquia y combatió durante los tres meses que duró la contienda. El ahora coronel consiguió una primera victoria cuando derrotó a Benigno Gutiérrez, jefe de los conservadores en Antioquia. Pero el sabor de la dulce victoria no suele durar demasiado en el contexto de una guerra. Uribe Uribe decidió tomar un pequeño batallón e intentó reclamar el poblado de Santa Bárbara sin éxito. Mientras las batallas sangrientas se libraban en gran parte del territorio colombiano, los liberales perdían cada vez más terreno. Uribe Uribe tuvo que replegarse hasta el retiro, en donde debió ejecutar a uno de sus subordinados, Resurrección Gómez, por insurrección. Allí fue apresado y condenado a prisión. Dentro de la cárcel tampoco perdió tiempo. Mientras los liberales terminaban de perder la guerra y Núñez declaraba que la antigua Constitución de 1863 había dejado de existir, Rafael Uribe se dedicó a ejercer la docencia tras las rejas. De aquel breve periodo de encarcelamiento, se sabe que hizo un profundo trabajo de alfabetización entre la comunidad presidiaria mientras trabajaba en demostrar su inocencia con todos los conocimientos legales que poseía. Tras diez meses, Uribe Uribe consiguió salir de la cárcel. Se encontró con un país en manos de los que consideraba enemigos. La Constitución que había defendido había sido modificada por completo. El Partido Liberal tenía que reagruparse y plantear una nueva estrategia de cara al futuro. Durante un tiempo volvió a sus raíces de hacienda, abandonando la abogacía por completo mientras se abría paso dentro de su partido político. Fueron cuatro años de trabajo intenso hasta que consiguió ocupar un rol preponderante en la política que tanto amaba. También retomó en este periodo su actividad periodística, en donde ayudó a Fidel Cano con la creación de uno de los periódicos más longevos de Colombia, El Espectador. En 1886, se casó con Sixta Tulia Gaviria Sañudo, con quien formó una familia numerosa. Tuvieron seis hijos, fruto de aquella unión, de los cuales dos terminarían por seguir los pasos de su padre, incursionando tanto en la política como en el ejército. En 1895, estalló una nueva guerra civil de breve duración, en donde fue derrotado una vez más a manos del general Rafael Reyes. Pese a que intentó huir, fue detenido y encarcelado en la prisión de San Diego en Cartagena de Indias. Rafael Uribe Uribe era un hombre determinado. Perder una batalla, una guerra o una discusión política jamás lo desalentó para seguir persiguiendo sus ideales. Pero el descontento con el gobierno central y los conservadores en general también se expandió hasta los miembros de su propio partido de forma paulatina. Rafael Uribe Uribe había conseguido asumir como diputado en la Cámara de Representantes, en donde se encargó permanentemente de criticar las políticas de regeneración. Fue el único liberal y opositor dentro del recinto compuesto en su mayoría por conservadores. Uribe veía que sus compañeros del partido liberal estaban siendo demasiado blandos. Sentía que las políticas gubernamentales conseguían únicamente dañar su patria y no veía entre los liberales la voluntad suficiente para llevar ese tan anhelado cambio que perseguían incansablemente. Sus críticas consiguieron crear un considerable grupo de enemigos. Uribe estaba cada vez más convencido que la única salida era un nuevo conflicto armado. Con mucho trabajo y paciencia, pero sobre todo con el objetivo de llevar adelante un alzamiento contra el gobierno, empezó a agrupar a los miembros liberales que se alineaban detrás de su pensamiento intransigente. El 20 de octubre de 1899 llevó adelante su plan, que sería uno de los detonantes del que tal vez sea el conflicto bélico más famoso de Colombia, la Guerra de los Mil Días. Justamente tenemos un video acerca de este acontecimiento histórico. La Guerra de los Mil Días La situación en Colombia era cuanto menos precaria. Los trabajadores sufrían condiciones laborales sumamente frágiles. Los liberales habían quedado excluidos de la participación política tras las elecciones de 1897. La Iglesia Católica, a la cual el gobierno le había permitido desarrollar su poder en total libertad, terminó de conspirar para que los liberales, quienes siempre confrontaron contra el poder eclesiástico, se encontraran condenados al ostracismo político. La principal fuente de ingresos de Colombia era la exportación de café, y a finales del siglo XIX, la apertura de nuevos mercados cafeteros había bajado el precio a un nivel global. Los miembros del gobierno de la regeneración entendieron que la única salida era subir los impuestos a los sectores agricultores. El pueblo no estaba contento. Los liberales estaban exiliados o marginados de cualquier tipo de actividad pública que les permitiera al menos establecer un balance dentro del gobierno opositor. Era el momento ideal para desatar la guerra frente a un gobierno al que consideraban debilitado. Creyeron que iba a ser una contienda de rápida resolución. Estaban equivocados. La Guerra de los Mil Días duró poco más de tres años, dejó más de 100.000 muertos y una situación económica aún más angustiante. Rafael Uribe Uribe fue uno de los partícipes activos más famosos de aquel conflicto bélico, pese a que los resultados no lo acompañaron. La derrota más contundente que sufrió el ahora general Uribe Uribe fue la que se dio en la Batalla de Bucaramanga. Entre el 13 y 14 de noviembre de 1899, intentó atacar el poblado sin una estrategia clara, en inferioridad de condiciones de fuego. El general Vicente Villamizar estaba esperando al ejército liberal con paciencia y una estrategia definida. Los soldados de Uribe Uribe se encontraron no solo con un enemigo preparado para repeler el ataque, sino con la capacidad para generar devastación en las filas opuestas. Uribe jamás imaginó que en aquellos dos días viviría una masacre que pasaría la historia. Unos mil soldados a cargo del general perdieron la vida en esas infernales 48 horas y otras 500 sufrieron heridas de consideración. Rafael Uribe no tuvo más remedio que huir una vez más, esta vez con destino a Cúcuta, donde los retazos de su batallón se unieron a los del líder del Partido Liberal, Benjamín Herrera. El 15 de diciembre, golpeado, pero aún no vencido, Rafael Uribe Uribe se ganó uno de los apodos con el cual se lo conocería para la posteridad. La batalla de Peralonso fue un confrontamiento que tuvo lugar al norte de Santander sobre el río Peralonso, conservadoras. Benjamín Herrera había sido herido en la pierna y Uribe Uribe pudo ver cómo su grupo de soldados retrocedían una vez más ante el poder enemigo. El general tomó una medida que puede considerarse tanto osada como desesperada. Con menos de 20 hombres bajo su mando, Uribe avanzó por el puente Lalaja, ni cuántos intentos por llegar a un armisticio se negociaran. El conflicto bélico seguía desarrollándose. Algún tipo de tregua o descanso pasó a la historia como la batalla más importante de la historia de Colombia, en donde participaron casi 30.000 soldados en total. Los liberales sufrieron la mayor cantidad de bajas, unas 3.500 muertes más que el enemigo. La Guerra de los Mil Días continuó durante dos años más, pero la modalidad había cambiado. Los enfrentamientos fueron más esporádicos, en donde pequeños grupos guerrilleros se enfrentaron a lo largo y ancho del país. Mientras la sangre se derramaba, la economía también sufría hemorragias considerables. Uribe Uribe consiguió una victoria más en 1901, cuando detuvo un intento de invasión a cargo del general venezolano Carlos Rangel Garbiras, quien había recibido el apoyo del gobierno conservador colombiano. El general, junto a Celestino Castro Ruiz y Román Moreno, consiguieron fortificar la ciudad de San Cristóbal en Venezuela y durante dos días mataron al menos a 750 soldados enemigos y provocaron la retirada de Garbiras. Fue una victoria para los liberales y para Rafael Uribe Uribe, pero no iba a alcanzar para ganar la guerra civil, cuyo destino ya estaba marcado a fuego y sangre. Tras aceptar un indulto gubernamental que podría considerarse insólito, Uribe Uribe se encontró una vez más en desventaja política. La guerra de los mil días había devastado su país. Colombia había perdido a Panamá, que se declaró Estado autónomo. Los liberales no consiguieron imponer el cambio que tanta sangre y sufrimiento había costado. Rafael Uribe, afectado económicamente, no tuvo más remedio que alinearse ligeramente a las políticas conservadoras del presidente Rafael Reyes, quien tenía en sus manos la difícil tarea de reconstruir la situación económica del país. Esta nueva etapa uniría a Rafael Uribe con una nueva perspectiva, en donde comenzó a incorporar conceptos de las doctrinas comunistas propuestas, entre otros, por Karl Marx. El político, soldado, abogado, periodista y hacendado inició el nuevo siglo con las cicatrices de una guerra perdida, con la caída de su sueño liberal, empobrecido, aliado a aquellos que había considerado sus enemigos. Pero su voluntad para elevar la calidad de vida de los colombianos jamás decayó. Había aprendido en el campo de batalla el valor de reagruparse, de establecer nuevas estrategias, aunque eso significara resignar cosas en el camino. El siglo XX amaneció con un Rafael Uribe Uribe repleto de ideas y también con un grupo de detractores que irían creciendo con el correr de los años hasta llegar a un trágico desenlace. Sus últimos años Rafael Uribe Uribe había comenzado a indagar en ciertos fundamentos comunistas que cuadraban con su visión para mejorar el país. Se seguía considerando un liberal, aunque abandonó la rama radical desde el instante que aceptó formar parte del gobierno conservador. El héroe de guerra creía en el intervencionismo del Estado, modificando principalmente las leyes laborales vigentes en pos de nuevas medidas que buscaban favorecer a los trabajadores. Inspirado por los cambios en Europa, intentó promulgar conceptos que hoy parecen comunes y corrientes, pero que a inicios del siglo XX aún no se habían implementado. Jornadas laborales de ocho horas, prohibición de la explotación infantil, condiciones dignas de trabajo, sobre todo en las fábricas y en los campos. Si bien Colombia estaba empezando con el proceso de industrialización, Uribe Uribe supo ver el futuro y entendió que estas nuevas políticas generarían beneficio a largo plazo. Trabajó como diplomático, estableciendo importantes lazos comerciales y políticos en países de América Latina, permitiendo la apertura de Colombia en la región. Uno de los mayores logros como político en la postguerra fue el proyecto de ley que terminó derivando en la creación del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio en 1913. Uribe Uribe conocía bien la vida agraria, estaba del lado de los campesinos y siempre abogó por ellos. Nunca abandonó el liberalismo, pero consideraba que su partido debía amoldarse al nuevo programa geopolítico global, regional y local. Continuó dando discursos en donde manifestó sus ideas, publicó libros que fueron prohibidos por la iglesia. En 1914, Rafael Uribe Uribe ya había sido amenazado en varias ocasiones e incluso había recibido advertencias sobre su seguridad. Le pidieron que aumentara su seguridad, que mirara sobre sus hombros. Cualquier persona podría ser un enemigo. El 14 de octubre de aquel año, Uribe Uribe se dirigía hacia el Capitolio Nacional. Había cruzado la Plaza de Bolívar con una carpeta bajo el brazo que pensaba presentar aquel día. Era un proyecto de ley que favorecería a los trabajadores en donde se garantizaba la protección frente a un accidente laboral. Diego Carvajal y Leovigildo Calarza, dos campesinos que habían bebido de más desde muy temprano, divisaron a Uribe Uribe. El nivel etílico en sangre disparó la idea, según declararon ellos. El héroe de Peralonso era el culpable de su pobreza. Llevaban una pequeña hacha cada uno que escondieron entre sus humildes ropas y se acercaron furtivamente al político. —¡Usted es el que nos tiene fregados! —gritó Galarza tras asestarle un primer golpe. Uribe Uribe cayó al piso. Su carpeta quedó empapada de la sangre que comenzaba a salir. Le habían partido el cráneo, pero no había sido suficiente. Se cree que fueron por lo menos siete los golpes que lanzó la pareja antes de darse a una breve e infructuosa fuga, ya que fueron detenidos por la tarde portando las armas homicidas. Una multitud se agrupó en torno al moribundo Uribe Uribe, entre ellos un médico que siguió con él hasta el deceso en el hospital aquella noche. El hombre escribió un detallado relato sobre los instantes finales de Uribe Uribe, en donde se describen las múltiples heridas que recibió el hombre en la cabeza y el rostro. Rafael Uribe Uribe luchó una última vez en la cama de un hospital. Tuvo algunos momentos en donde alcanzó a despertar y balbucear algunas frases incoherentes. Los galenos intentaron detener las hemorragias, cerrar los cortes, pero el daño era irreversible. Cerca de las dos de la mañana gritó, ¡Lo último! ¡Lo último! El hombre caminó hacia las escalinatas del Congreso sin saber que su sangre bañaría la entrada del edificio que tanto respetaba. Había ido a buscar una vez más favorecer a los desfavorecidos y cayó por la malicia de dos de ellos. Su cuerpo no soportó más y para la conmoción de familiares, allegados y después gran parte del pueblo, Rafael Uribe Uribe murió. Tenía 55 años. El médico escribió, Así murió el paladín colombiano que llenó con su nombre durante 30 años la historia de la República. Pese a que los responsables jamás confesaron haber recibido órdenes para asesinar a la figura política, el misterio sobre los responsables intelectuales del magnicidio jamás fue resuelto. El periodista Manuel Pinzón Uzcategui, quien vivía en Caracas, escribió al día siguiente de la muerte una nota que publicó en el diario El Tiempo. Desde hace tres días se habla aquí de que ha muerto trágicamente en Bogotá el general Uribe Uribe. Si así fuera, sería una gran vergüenza para esa tierra. Se sabía sobre la muerte de Uribe Uribe tres días antes del asesinato. Antes había recibido repetidas amenazas. Incluso Rafael le agradeció en una carta a un ciudadano de Antioquia porque le había advertido sobre un plan para asesinarlo y le pedía que tomara las medidas necesarias para cuidarse. Lamentablemente nunca se esclareció el hecho. Los autores materiales fueron condenados rápidamente a pasar 20 años tras las rejas y pagar una importante suma monetaria en oro, un magro consuelo legal para una situación irreversible. La cámara ardiente del Capitolio Nacional, que lo vio morir de forma violenta, fue el último lugar en donde el cuerpo mortal de Rafael Uribe Uribe fue despedido entre conmoción, llantos y dolor extremo. El pueblo colombiano había perdido a un héroe, pero había ganado a una leyenda. Conclusión Rafael Uribe Uribe ya se había convertido en una figura reconocida en su querida Colombia antes de perecer. Su pasado guerrero, su voluntad democrática y la lucha por aquellos que consideraba en desventaja lo motivaron cada día de su vida. A medida que pasaron las décadas, numerosas calles de Colombia empezaron a llevar su nombre. Se erigieron bustos en parques, se colocaron placas conmemorativas, se han escrito miles y miles de páginas que desentrañan los detalles sobre la fascinante vida que supo erigir el hombre. E incluso se convirtió en inspiración para uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Dueño de un intelecto privilegiado, de una voluntad inquebrantable, de una moral imposible de corromper, Rafael Uribe Uribe pasó a la inmortalidad mucho antes del trágico final. Hoy muchas de las políticas que él propuso y que le provocaron el rechazo de los conservadores se utilizan en el país. No alcanzó a ver en vida la mayoría de sus ideas revolucionarias aplicadas. No alcanzó a ver en vida la mayoría de sus ideas revolucionarias aplicadas. Pero es probable que, en el fragor de alguna batalla, con el aliento gélido de la muerte despeinando su poblado bigote, haya comprendido que ni la muerte podría detener su lucha. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba la chilito. Y en TikTok como arroba la chilito uno. Ya saben que me pueden dejar también sugerencias, comentarios. De pronto, si ustedes quieren ver en un próximo video algún tema en específico, pues pueden hacerlo, pueden dejar su comentario en la cajita de descripción. Gracias por estar aquí y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bueno, en este preciso momento, Lupita va a despedir este video. Pero vamos a buscarla. ¿Dónde está mi amor? Vengamelo a unos besos. Un besito, despidamos el video. ¿Sí? ¿Sí? Con mucho amor, Lupita les quiere dar las gracias por estar aquí en el canal de YouTube de Adriana Chilito, por llegar hasta el final y ver el video completo. Si ustedes se quieren suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones, pues nos va a hacer muy felices. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Bye. Chao, Lupita. Chao, mi amor. 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 Chao, mi amor.